Este 2 de febrero del 2024 en San Luis Potosí, capital, falleció a los 87 años de edad el arzobispo emérito de San Luis, Luis Morales Reyes, nacido en un pequeño pueblito de Michoacán el 5 de julio de 1936. Don Luis Morales Reyes inició sus estudios en el Seminario Diosesano de Tacámbaro y continuó luego en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo el grado de licenciado en filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote el 2 de diciembre de 1962 en Roma y más tarde hizo un curso de sociología en Canadá. En la diócesis de Tacámbaro desempeñó varios cargos, desde asesor del movimiento familiar cristiano y del movimiento de cursillos, hasta asistente de la acción católica, miembro del consejo presbiterial y del consejo pastoral y párroco de catedral. Nombrado por su santidad Paulo VI, obispo titular de Burca y auxiliar en la diócesis de Tacámbaro el 8 de marzo de 1976 y ordenado el 4 de mayo de 1976. Posteriormente, el 4 de agosto de 1979 tomó protesta como obispo titular de la diócesis de Tacámbaro. En el trienio 1980-1982 fue representante de la región pastoral Don Vasco en el Comité de la Conferencia Episcopal Mexicana. Para el trienio 1983-1985 fue reafirmado representante en el Comité de la Conferencia Episcopal y miembro de la Comisión Episcopal del Clero, asimismo nombrado presidente del Departamento para la Previsión Social del Clero. El 26 de febrero de 1985, su santidad Juan Pablo II lo nombró obispo cuadjuntor de Torreón y tomó posesión el 20 de abril de 1985. Para el 27 de junio de 1990 asumió el cargo de obispo titular. De 1985 a 1991 fue tesorero en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Años después, en 1996, ocupó el cargo de vicepresidente tras la muerte de Monseñor Manuel Pérez Gil González. En la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvo otras responsabilidades. Representante de esta ante el CELAM, miembro del Consejo Superior de la Universidad Pontificia de México y elegido para participar como miembro del Sínodo para los Obispos de América realizado en Roma del 16 de noviembre al 12 de diciembre de 1997. Fue electo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 1997-2000 y fue reelecto presidente de la Conferencia para otro trienio. El 20 de enero de 1999, el Papa San Juan Pablo II lo nombró segundo arzobispo de San Luis Potosí y tomó posesión el 18 de marzo del mismo año. El 3 de abril del 2012, el Papa Benedicto XVI le aceptó su renuncia canónica por edad y después de ello decidió quedarse a residir en su amada arquidióces de San Luis Potosí hasta su muerte. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.